Una vez que he culminado de crear mi segundo macro, voy a crear un nuevo botón para ejecutarlo en el modo de ejecución. Recuerden utilizar el icono de botón y el campo de control o el icono de control para modificar su comportamiento. En este caso, voy a asignarle la ejecución del segundo macro, que está en el módulo 2, y una etiqueta llamada macro de nombre. Vuelvo al modo de ejecución. Fíjense que en el modo de ejecución, siempre los iconos, algunos iconos de la barra de opciones múltiples, se pintan en gris, es decir, dejan de estar disponibles. Y ahora funciona mi macro. Andrés Salazar. Que se presenta en el cuadro de texto. Una vez que hemos terminado la ejecución de nuestro segundo macro, volveré al modo de diseño, para con esto finalizar la práctica. Antes de finalizar esta práctica, quisiera comentarles que si ustedes desean profundizar mucho más en la programación de macros, existe un libro abierto y gratuito del lenguaje OOBASIC que pueden descargar. El link de descarga de este libro es Esta dirección se las voy a dejar en los comentarios. Los archivos descargables de este curso, con el nombre, link, descarga, libro, OOBASIC. Y con esto hemos culminado finalmente la práctica número 8.